Se oye en las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud Hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo Cada lengua tribu, cada pueblo, en sus rodillas declara que Señor Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo es el Señor Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo es el Señor Casi no se oye ese grito Espíritu de temor Espíritu de maldad Espíritu de rencor Espíritu de división Espíritu de enfermedad Espíritu de rebelión Espíritu de inmoral Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará lo perlará sobre todo el principado Tu presencia reinará sobre todo, Iberio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo, Principado, levántate, Señor. ¡Que se oigan los gritos! ¡Con su mano arriba, sí! ¡Ey! ¡Ey! Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad, Él nos convirtió que pronto regresará. Poderoso, con la mano arriba, así. Poderoso, con la mano arriba, que le vuelve a jugar, nunca perderá. ¿Por qué? Poderoso, con la mano arriba, poderoso. Pero todo eso lo habrá. ¡Roberto Prado! ¡Roberto Prado! ¡Roberto Prado! ¡Roberto Prado! Alguien puede decir Aleluya Con sus palmas Así Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Todos sus cielos Los que le Tienes Los pequeños y grandes Alabada Nuestro Dios Él es Dios Santo Puso en sus juicios Es que eligen Es que eligen a ver Alabada Nuestro Dios ¡Ayúdame! Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya Aleluya Nuestro Dios Este es con los deditos Así Cristo es mi Señor No me da temor No me da temor De declararle al mundo entero De su gran poder En mi vida Permitir que se deje ver Cristo es mi Señor Cristo es mi Señor No me da temor De mostrar con mis acciones Que Él puede reinar En la vida de cualquiera En la vida de cualquiera Que se quiera entregar Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla Y mi ser Ante Tu majestad Jesucristo Te confesaré Con mis labios Declararé Que Tú eres Señor Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla Y mi ser Ante Tu majestad Jesucristo 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 Le confesaré Con mis labios Declararé Que Tú eres Señor Eres la fuerza Que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Para Dios sea la gloria y la gloria. Para siempre Dios sea la gloria y la borra. En los montes, en los valles, exaltamos al casino de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamados, aclamados, hacemos un rinador de su alabanza, con las manos en lo alto. Arriba en la mano. ¡Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar. ¡Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar!